¿Qué son las bases neurales del comportamiento? Mi nombre es Paula Pouso, yo investigo las bases neurales del comportamiento. Actualmente estoy trabajando en las bases neurales del comportamiento social. Me interesa saber las sustancias que produce el cerebro, conocer estas sustancias y qué modulación hacen del comportamiento, cómo lo controlan el comportamiento. Trabajo en animales que son autóctonos y tengo un enfoque que comienza en la naturaleza, que comienza en la observación del comportamiento social en estos animales en la naturaleza y después en el laboratorio miro las neuronas de los animales y cómo cambiaron o se activaron en forma distinta de acuerdo al comportamiento que esté explorando. Trabajo en dos animales, unos son peces eléctricos y otros son ranas. Trabajo en la naturaleza Trabajo en las bordas Trabajo en las bordas Trabajo en los niveles